Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Este es tu canal, Mi Batey TV. Hoy es, pues, domingo, domingo 27 de abril del año 2024. Y ahora ya estamos entrando en los primeros cinco meses del año. Y el ritmo que va en la situación, ahorita estamos una vez más en diciembre. Ya estamos entrando en el mes cinco. Sin darnos cuenta, estamos ya casi entrando en Navidad, aunque uno no lo crea. Por otro lado, señores, el 19 del próximo mes son las elecciones congresuales y presidenciales donde cada ciudadano tenemos la responsabilidad de elegir quienes van a estar en los salones o en los curules de diputados y senadores y un presidente. Conforme a lo que los tiempos está dando, estamos dando cuenta de que, pues, se acerca, pues, una contienda electoral lenta, porque se siente lenta, no sabemos en otro lugar, pero en la provincia de Monteplata lenta y que lo que se mueve conforme a la experiencia que nosotros hemos tenido, lo que somos de los años que hemos vivido, los periodos 90, 90 y hasta ahora, no podemos tampoco sernos de la vista gorda, que el partido que está dirigiendo actualmente tiene la supremacía, tienen sin temor, sin ser de nadie, pero hasta que no se cambien los papeles, se le ve. No es que el sistema político de la República Dominicana ha cambiado de tanto, pero sí el cambio que hemos tenido ha sido un poco en la justicia. No decimos que es una justicia exactamente 100% independiente, porque no tenemos los argumentos reales de decir que no, pero sí hay un poco más de respeto hacia la ciudadanía, que antes ustedes saben que no más se decía, tú no sabes con quién hablas, cualquier funcionario era un rey, era el que dirige, era el pato macho, era el que tenía batuta y constitución en todas las entidades del Estado. Yo recuerdo en el año 96 cómo se hablaba, cómo uno no podía detenerse, un general era un dios de la tierra. Hoy es diferente, hemos visto generales presos que han ido a la justicia, hemos visto funcionarios que lo han llevado a la acción de la justicia, que antes no se veía eso. Eso no cabe dudas que ha sido la, que ya los ciudadanos, los ciudadanos, cualquier empleado público te hablaba mal, porque esa es otra cosa que tenemos que seguir fortaleciendo, es que los empleados públicos en todas las entidades del gobierno del país, deben entender que usted es un servidor público, usted está para servirle a la ciudadanía, usted no está por encima del ciudadano, ni el ciudadano por encima de usted, porque debe de haber un respeto de ambos lados, para que nosotros podamos funcionar como una nación. Pero esa es parte de la otra cosa que hemos tenido de un cambio, porque no podemos decir de que no, que ya la justicia no es solamente de los grandes, ya todos tenemos el mismo derecho en este país y someter. No, ya no tenemos esa forma antes. Recuerdo que a nosotros esta plataforma la habían censurado, porque varias veces nos estaban llamando personas del gobierno y que pretendían de que nosotros no hiciéramos al principio de este mismo gobierno, pero que bueno, ya los medios de comunicación, pues, tenemos esa libertad de poder expresar bajo, o en el mismo marco de respeto hacia la ciudadanía y hacia los demás, sin caer en la difamación y la injuria. También, por otro lado, ha estado lloviendo mucho en la provincia de Monteplata, e incluso los políticos han caído, se siente poco el movimiento político, ya no se siente esa chispa de antes. No sabemos qué es lo que está pasando, pero ni siquiera en la parte de caravana, de esa bulla, de esos mítines que se hacían, no se siente. Y eso es un cambio que se ha venido dando en la ciudadanía, en los ciudadanos, de que le toca, que nos toca, pues, a partir de este mes de mayo, elegir un nuevo gobierno, o sea que, porque un nuevo gobierno y la lluvia, óyeme, la lluvia ha hecho, en esta provincia de Monteplata, es donde nos encontramos, la lluvia ha hecho, uff, grande, y mañana vamos a estar haciendo un recorrido de cómo está la lluvia, y también vamos a recorrer algunos ayuntamientos en este municipio a ver qué ha pasado con los nuevos cambios que ha llegado de mando de las nuevas autoridades locales. Así que eso es lo que está pasando. Por otro lado, hablando de la situación de Haití y la República Dominicana. Recuerda que esta plataforma, te abordamos algunos temas generales que están en la palestra nacional, pero sin antes tú desenfocarte que el eje central de esta plataforma es lo que acontece en Haití y la República Dominicana. No podemos caer en un tema de una vez a decirte que se está pasando en Haití, al menos que no sea un tema tan, wow, tan impactante que hay que abordarlo de una vez. tenemos que variar para que ustedes no se cansen, que solamente todo se habla de Haití. Hay otros temas nacionales que también hay que ponerlo en contexto, aunque ustedes se informan, pero recuerda que cada uno de nosotros vemos la cosa de una óptica diferente. Mire, el consejo de los siete miembros, en real son nueve, pero los más activos son siete. Ustedes saben que ya habíamos dicho que habían secuestrado uno del equipo. Ahora se está formando otro consejo. Oiga eso, país, oiga eso, mundo. Por eso que le decimos que ahora que realmente se va a empezar los tronconazos entre ellos, se está formando otro, otro frente, otro, ¿cómo le llaman esto? Otro consejo, pero ese consejo lo están haciendo interprovincial. En cada provincia van a poner el equipo de barbecue, el equipo de los pandilleros, van a utilizar un líder, óigame, un líder, para impedir el crecimiento de, o las ejecuciones que pretenden hacer. Señores, lo que se quiere es que se forme un equipo transitorio y en dos años se celebren unas elecciones. Pues no, nadie quiere elecciones. No quieren. Allí yo no entiendo en qué cerebro, no entendemos en qué vientres nacieron esas personas en Haití. Señores, nosotros quisiéramos como ser humano pensar que es que no hay un cerebro que retenga y que piense en el amor del prójimo. Óyame, en el cambio generacional de un país, guau, se ha hecho de todo para que se forme un equipo. Genial. Sí, ya, la CARICOM, los organismos internacionales decidieron, vamos a apoyarle. Ah, no, no están de acuerdo. Ahora están buscando culpable. El culpable, el número uno en la culpabilidad de que Haití tenga, óyame el equipo transitorio, República Dominicana, Luisa Binadel y el equipo. Es lo que están diciéndose que todo es República Dominicana, que no quiere que ellos tengan un presidente. Como que si los dominicanos están en Haití, son los que están con las armas, son los que se están comiéndose uno con otro, como, como, eso es lo que están como perros y gatos. luego son los Estados Unidos, ahora es Canadá, ahora es Francia. Señores, es que a veces uno no encuentra cómo decir, y no me diga a nadie que eso es revolución, eso es, eso no es, ni los animales logran a no entenderse. Si chequeamos la selva, señores, los animales caminan por manadas, y se entienden, y tienen su territorio, y se entienden, ah, no, claro, el más grande, ok, vive del, es cierto, pero lo que está pasando en Haití, no se puede comparar con la especie animal, no se puede comparar, señores, ahora mismo lo que está pasando en Haití, los animales razonan, y la gente de Haití no están razonando. Hay, el poder, pero cuál es el poder, destruir todo, eso es un poder, eso es buscar poder, revolución, destruir todo, señores, Haití está tan difícil, en cuanto a educación, y por eso, República Dominicana, tiene que hacer, mucho énfasis, en preparar a los profesores, educar a los profesores, para nosotros, no lograr a tener, ni siquiera algo, que pueda parecerse, a lo que está pasando en Haití, señores, que ni siquiera, querían, querían, que Ariel Henry se fuera, perfecto, lo sacaron, entonces, oye, es tan fuerte, Barbecue, no quiere saber, ahora, Barbecue no quiere saber, de, de, Moir Shashal, pero, comían en el mismo plato, no quiere saber, de, Claude Joseph, que no es bueno, es real, que no es bueno, pero caray, por lo menos, razonaron, y dijeron, ok, vamos a luchar, de que el pueblo cambie, eh, eh, ahora, los que nunca, le han servido, de nada, a esa sociedad, haitiana, que han vivido, como la sanrijuela, contra el pueblo haitiano, son los que hoy, tú lo ves, que están saliendo, en la calle, culpando, a la República Dominicana, culpando a Canadá, usted no le ha servido, de nada, a esa sociedad, usted, es un opositor, de su pueblo país, usted es un opositor, de usted mismo, de su gente, de su pueblo, quisiéramos, pensar, de donde nacieron, la mentalidad, nosotros sabemos, en el lugar, donde Dios, no es el que toma, el primer lugar, lamentablemente, porque la Biblia, es el único, el único libro, sagrado, el único libro, perfecto, todo lo que dice, la Biblia, se cumple, porque se cumple, y es verdad, en el, como Haití, se hizo bajo, de pactos sangrientos, como Haití, se hizo, de una manera, eh, su constitución, donde se piensa, primero, en el mal, Haití, está peor, que Sodoma y Gomorra, lamentablemente, quisiéramos, escuchar, cuando el pueblo, haitiano, va a dejar, de ser, una vergüenza, para, para, para la, para el planeta, tierra, Haití, está peor, que la, que la jungla, en Haití, se están comportando, peor, que cualquier aldea, de la África, el desarrollo, mental, no ha, no ha, no ha nacido, en Haití, ustedes saben, por qué, mientras, que, los haitianos, estén pensando, en buscar, un culpable, donde no lo hay, nunca, van a salir, a la luz, y van a vivir, siendo, rechazos, de la sociedad, lamentablemente, cuando, hasta que usted, no logra, ponerse de acuerdo, con su, corregionario, sus vecinos, sus amigos, los que, los están mirando, a usted, desde lejos, no le va a coger, respeto, Haití, no saldrá, de ese problema, que está, en 30, o 40 años, ustedes, ustedes ven, que pueden montar, recuerden, lo he dicho, y lo digo, ustedes, pueden ver, que Haití, llegue a lo que, está llegando, Haití, seguirá, siendo Haití, buscándole, inculpable, a todo, para terminar, a los empresarios, dominicanos, recuerden, que le dijimos, piensen, en la nueva, alternativa, que ustedes, van a utilizar, para, echar hacia adelante, sus productos, gracias, a cada una, de las personas, que nos siguen, a través de esta plataforma, dale me gusta, el video, comparte, señores, gracias, también, a los que nos han soportado, y nos han puesto, de su bendición, y para nosotros, poder seguir, con la plataforma, únete tú también, llámanos, ayúdanos, a llegarle, a más personas, que tu colaboración, es de suma importancia, recuerda, no es la cantidad, sino es la calidad, hasta el próximo video, c Gracias por ver el video.